ok ya está bueno aquí tenemos unos pequeños stickers sorry pero es un poco difícil con una sola mano y aquí está dirán que es negro pero no supuestamente es blanco pero esta es una muy bonita bolsa que trae para cubrirlo se siente muy bien al parecer si como que si se siente que lo cubre un poco más que nada por rayones pequeños golpes no se siente un poco pero no creo así leves leves aquí tiene otro empaque y aquí está el nuevo proyector en la parte superior como podemos ver aquí tenemos los botones normales que vienen siendo play, power on, stop, volume, plus, menos, setup ahora sí que para ver todas las características del proyector menú, enter, dials y otros botones que necesitaría checar en el manual en la parte superior de aquí arriba como podemos ver tenemos las manijas que vienen siendo de la lente para hacerlo un poco más grande recortarlo ya saben en la parte de atrás en la parte de atrás aquí vemos la entrada de la PC solamente con este y directamente con el disco que viene en este bueno me imagino que viene aquí dentro en la bolsa se conecta a la computadora se ingresa y directamente empieza a leer el tipo de computadora que tiene y jala baja el software más que nada para el proyector aquí tenemos una entrada de micrófono el cable de la electricidad y aquí podemos ver que tenemos una salida de audio coacheado y otro USB este al parecer con los reviews que estaba viendo en el internet con este hay unos USB bueno ya saben conectan el USB pueden ver sus fotos pueden no se realmente si si pueda leer video o música me parece que si pero música y fotos pero video no estoy seguro necesitaría checar también en la parte de este lado aquí tenemos una manijita como podemos ver muy portable en la bolsa esta parte queda afuera la bolsa cubre esta parte de aquí y la manija queda afuera para que vaya al camino en la parte de enfrente aquí podemos ver Epson lo bueno de este que también es WXG que quiere decir eso que es un poco más wide screen un poquito no la típica la típica pantalla que tenemos en la televisión en la anterior sino que este da un poquito más de de ancho se podría decir en el proyector para mejor vista de la película o videojuego dependiendo las clases o formatos que tengamos de películas aquí podemos ver que tenemos el EJDIS y la ranura para el DVD y si parece que lee DVDX ultra DVD video compact disc y trae y trae Dolby Dolby Digital Dolby Digital DTS Digital Server y aquí en esta parte de aquí si se pueden ver me parece que si se pueden apreciar en la cámara estas partecitas de aquí que vienen siendo los speakers porque también trae sonido eso es lo que también me gustó que en el dado caso que vayas con un familiar y no tengas que llevar ahí o no tenga ese familiar bocinas extras o conexiones para bocinas con este simplemente te lo llevas lo conectas o simplemente pones tu DVD y listo bueno aquí los dejo y luego voy a hacer otro review con la proyección del proyector para ver la calidad de imagen y platicar a ver que pasa bye